bueno yo le pedí de manos y amigos este día tocado bueno les quiero mostrar primero que nada se vuelvan el huevo mosqueando ahí está pero ahí está está sacado ahí está ese es el resto que vamos a comer un pedazo de huevo con un fuerte esto cuando más no quiere va pero bueno no le queda de otra de que ya estamos grandes ya estamos grandes así esta el huevo esta el huevo esta el huevo y todavía le hemos echado el mango este es vendaje vamos todos prende el cuchillo te mira bien si mira lejos venga 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 mami yo no voy a pasar eso no es que lo que pase en el chiste del video que tal este de los hace virales es que los manda para los violos vayan si este se hace virales es que los vamos a dar vistos todos venga 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 la서 no uno sz dos 1, 2, 3 ¡Mando está bueno! ¡Délin! No sabe nada Aquí está Comé, comé, comé No sabe nada Max, comételo Coméntelo pues No sabe nada El chile se te fica Ya no es que ya le viene a cara Max Ya pasó ya Ya pasó Coméntelo El hombre no sabe nada ¿Qué es lo que le pasa a usted? Hombre ¿Qué pasó? No Hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vomitó? Lo vomitó, es verdad Sí, ya lo comí Mentira ¿Vaya? ¿Y usted? Como si nada Es todo terreno Sí, hombre Niño Niño que se come el huevo de un toro Miren, aquí está Dígale que está rico Demostrale que te comes el otro Para que miren que vos sos caballo Ahí está Echale chile Dale, está rico ¿O será que nos bajaste? Nosotros estábamos ahí Aquí, aquí Aquí la cámara Tómalo Tómalo No ¿Y por qué? ¿Y por qué le ha ido así? ¿Y por qué le ha ido así? ¿Y por qué le ha ido así? Deje de mentira Yo creo que el otro Yo creo que el otro Sí, hermano Mascados, ¿cómo no se siente? Ahí viene el hermano Ahí viene el hermano A ver, ponerle es el reto No se lo ponga Ponerle es el reto Es el reto de todo ¿Qué pasó? ¿Usted se amare? ¿Ah? Pase, pase Mírame, vení Ruc Vení, te metes el otro No Vení ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo la ve usted? Vení Como locos nosotros, mam ¿Y vas a hacer el reto, hermano? Mano, ¿vá a hacer el reto del huevo? No El huevo es el todo ¿No? De cólera todavía, hermano ¿De cólera todavía, hermano? Algo me encarnado Algo me encarnado Si me tiene enfermo Porque yo no sé qué A ver si vamos a parar eso La verdad es que yo no me gusta Me tiene problemas Porque yo pero ahora si usted calcula que puede hacer un detalle es mejor que no vaya usted si yo quiero que usted vaya a hacer esas cosas porque las cosas más que no se vayan a volver a los días de caña va ah echarlo 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 que más pueden hacer que más pueden hacer que los menos razones está rico este es que mira papi está rico está rico con el huevo si 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 ahora cuando para cuando para abajo no no pero hay brazos o si ya están haciendo la no hombre no sabía que estaban grabando haciendo eso está la mano ya se cortó si y como le ha gustado aquí con la familia le ha gustado aquí o no si y como la tratan como se siente va esta bueno voy a ver lo que están haciendo esta gente aquí vaya aquí estamos nos ha tocado no nos quedó de otra va de que tirarlo así es que lamentablemente va lamentablemente esto es lo que nos toca esto es lo que nos toca lo que nos toca es esto mira una asadita de carne ahí una asadita hoy estamos ahí estamos hoy compartiendo con la familia Pineda que Dios me lo bendiga ya que estamos aquí en este movimiento miren la chacha miren la chacha miren esta fruta que tenemos aquí miren tenemos las gallinitas vemos las chachitas vemos el perico cotorro no sos el que pedís café vos no sos el que pedís café esta es la grande esta es la grande esta es la grande esta es la grande vaya ahí estamos vaya gracias al señor como esta mano y manas como les va en el concurso ah si uno lo hizo porque no se atrevió mira la carne esta asada a ver vamos haciendo ahí va bueno que esta haciendo usted va yo solo estoy nomás abriendo espacio en el estómago hey estaba rico el huevo eh estaba rico que no cualquiera lo come también no pero creo que se lo comió Max algo como sin ganas va Pedro ya miro yo que hermano Max ya miro yo que si nosotros andamos un tiempo de guerra lo comemos otro otro muerto crudo crudo por pedacito claro por pedacito lo comemos va y aquí andamos ahí esta mira hermano mira como se fuerza esa muchacha por venir a hacerte comida allí que ganan fue que ganan que fuera para mi si para quien es usted para quien es hermano para ti papi y esto que el cipitillo le va a enamorar un día de estos a ver si le gusta a él que le enamore el piscitillo el cipitillo el piscitillo ahí estamos ahí estamos pendientes con los videos